les voy a dar un tip bien básico un tip bien fácil que es cuestión de descarte de preguntas es tener lógica y criterio más que todo criterio bueno vayamos acá en la pregunta 6 dice la enfermera se considera como profesión porque cuenta con los siguientes requisitos tiene un estatus dentro de la sociedad posee un cuerpo de conocimientos brinda un servicio a los enfermeros tiene un código de ética y odontología posee una metodología de trabajo la alternativa correcta es yo acá ya he marcado pero voy a enseñar miren compañeros es fácil nosotros tenemos que tener un juego lo que tenemos que entender es la pregunta y las alternativas no tanto las respuestas no las alternativas dice acá enfermería se considera como profesión porque cuenta con los siguientes requisitos y uno de ellos dice acá brinda un servicio a los enfermeros y eso es totalmente falso por lógica entonces el 3 lo voy a descartar no me vale el 3 no me vale el 3 no me vale el 3 por descarte la respuesta correcta es la si se dan cuenta simplemente por esto porque brinda un servicio a los enfermeros no enfermería es considerada como profesión porque cuenta con los siguientes requisitos obviamente si la respuesta es la C 2 posee un cuerpo de conocimientos 4 tiene un código de ética y odontológica 5 posee una metodología de trabajo 2 yo estoy descartando la 3 brinda un servicio de enfermeros cuánto tiempo me he demorado de responder esta pregunta 10 segundos